Ok, lo hicimos de nuevo, Conexión Cuba, Andalucía, José Castillo, Intensa Music, así se baila el son de Cuba, mami. Fran Marquez Ya me voy, como te extraña mi Cuba hoy, si señor, ya van a ir a sabrosura, suena ya la melodía de mi señor, con mi son, tabaco y ron, vacilo. Vamos, 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 vamos. Let's go. Mira como baila en ricosos, nena, con sus gomitas, rompa, que su vaya el calor, vamos, prensa, fronete, comienzo, morena, y somos una fiesta de la fiesta. Mami, como te gusta la fiesta en la disco, como tu goza mi prieta, ahora tu verás como se baila el son, ahora tu verás. Así se baila el son de Cuba, mami. Mami, como te gusta la fiesta. Y ahora tu veas como se baila el son, ahora tu veas como se baila el son, ahora tu veas como se baila el son. China, ya me voy, como te extraño mi Cuba hoy Si señor, de Habana y la sabrosura Suena ya, la melodía de mi señor Con mi son, tabaco y ron, papilón José Castillo, Intensa Music Así se baila el son de Cuba, mami Let's go Hey, 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 hey ¡Suscríbete!